Música Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Matt Taylor quien vivió entre 1899 y 1972, virólogo de nacionalidad sudafricana Premio Nobel en Medicina en 1951 por su trabajo en cuanto al tema de la vacuna contra la fiebre amarilla Matt Taylor nace en Pretoria, República Sudafricana, actualmente Sudáfrica, en enero 30 de 1899 Fallece en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, agosto 11 de 1972 Fue un virólogo sudafricano de ascendencia suiza, residente en los Estados Unidos que fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1951 por desarrollar una vacuna para la fiebre amarilla Dejó Sudáfrica para estudiar en la Santo Tomás Hospital Medical School y en la London School of Higiene and Tropical Medicine En 1922 obtuvo un diploma en Medicina Tropical e Higiene y se convirtió en licenciado del Colegio Real de Médicos de Londres y miembro del Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra Se convirtió en asistente de Andrew Sillars y empezó a trabajar en la fiebre amarilla En 1926 refutaron a Ideño Noguchi que la fiebre amarilla era causada por una bacteria En 1928, el año después que la enfermedad fue identificado concluyentemente como un virus ellos mostraron que los virus de África y de Sudáfrica eran idénticos inmunológicamente Dentro de la eponimia, el cráter lunar Taylor lleva este nombre en su memoria Mads Taylor, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta que con su portación de la vacuna para la fiebre amarilla dejó fortalecida la virología Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Mads Taylor quien vivió entre 1899 y 1972 Virólogo de Nacionalidad Sudafricana Premio Nobel de Medicina en 1951 por su descubrimiento de la vacuna contra la fiebre amarilla Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París